Mis amores, gracias por estar conectado con nosotros y seguirnos durante toda la transmisión de EBTV y Chica al Día. Y continuamos con Andy Zalandi. Andy, ¿cómo estás? Mira qué guchura, qué belleza. Se me casa el muchacho, Dios mío. Así es, no sé qué sentir el día de hoy. Todos estaban en el canal. ¿Vas a estar en vivo? ¿Vas a estar con nosotros? Y yo, sí, sí, estoy firmo a las 11 y media de la mañana. Bueno, hay muchos nervios, hay mucha ansiedad, pero muy contento. Claro, porque además un día como hoy, todos lo estamos esperando siempre y la emoción, la adrenalina, ese momento de saber que ya vamos a recibir la bendición de Papá Dios, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos construyendo familia, que estamos construyendo nuestras estructuras. Y pues nada, yo estoy muy contenta por ti porque tu felicidad también es la mía. Felicidad. Y gracias por vestirte combinadita conmigo. Un beso gigante. Yo le dije, Andy, creo que mañana el que me debe decir cómo puedo vestirme eres tú. Aunque fue casualidad porque los dos vestidos que quería ponerme hoy justamente tenían los colores de la boda. Qué felicidad, mi Andy. ¿Estás nerviosa? ¿Tienes carita? Hoy te voy a analizar. Sí, léeme, todos los músculos. Mira mis vasos dilatadores, mira mi coloración de boca, este músculo, esta parte. Estoy impresionado al verme yo mismo en la cámara. Tú, Esther, no mezcló el más tú. Tú sabes que es rudo verse a uno mismo y leerse a uno mismo lo que estás sintiendo. Es bien interesante verse el día de hoy. Además que me afeité como para que mi cuerpo drenara y mostrara todo, ¿no? Pero mira, pero se te ven en los ojitos. No sé cómo lo llamarías tú porque además no conozco perfectamente los nombres. Pero lo puedo sentir, lo puedo notar. Yo exactamente, como dice Maffer y como dicen acá en el estudio, yo lo llamo felicidad definitivamente. Eso es lo que refleja tu cara. Además que tienes esa sonrisa de ay, 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 ay. ¿Cómo se llaman esas sonrisas paralizadas de nervios? No, no tienen nombres, no tienen nombres las sonrisas. Tienen, es dependiendo de los músculos que se ven en la sonrisa. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves que la gente se ríe y esta parte de la sonrisa precisamente se ve, este musculito de acá, la sonrisa es real. Cuando la gente te ríe así. Ah, entonces yo vivo con esa sonrisa real. A mí todo me da risa, todo, todo me da risa. Cuando estoy brava, sí se me prensa el esterno mal, es con los videos, ese que tú llamas. Y tengo unas anotaciones hoy de Carlangola porque ya veo que tienen ustedes varias cosas similares. Viva, pero déjame decirte que Carlangola me dejó loca con este video que vimos, que también lo vamos a ver hoy en Chica al Día. Pero para arrancar y ponernos en contexto, vamos a ver el primer video de hoy. Está el sistema COVAX. Venezuela ha depositado su dinero que hemos conseguido en el sistema COVAX, sistema de las Naciones Unidas. Mañana lunes la vicepresidenta ejecutiva va a hacer una serie de gestiones e informará. Porque el sistema COVAX tiene una deuda con Venezuela. El sistema COVAX tiene una deuda con Venezuela. Hay información de lectura bien importante que realmente quiero que todos escuchen porque me dio estas declaraciones, me dieron información nueva que yo no había visto mucho últimamente. Primero que todo, si se dan cuenta, el lenguaje corporal de Nicolás Maduro es tratando de hacer sentir a la gente de que hay una obligación por entes internacionales para el apoyo a Venezuela. Porque ciertamente se ha sentido y se sabe que internacionalmente él no es aceptado como presidente porque maneja un régimen en nuestro país. Pero el lenguaje corporal hacia adelante y que tiene un compromiso y que tiene una obligación. Además, cuando él empieza a hablar con referencia a la vacuna, vemos que el Procerus hace una pequeña línea en forma de U en la parte de la frente, que es muy interesante cuando tú vas a decir algo pero lo dudas, ¿sabes? Como que no estoy muy seguro de lo que voy a decir y no estoy muy seguro de lo que puedo recibir. Entonces, las declaraciones todavía se pueden tener como en tela de juicio de que no hay claridad si realmente van a entrar esas vacunas y por eso quizás el lenguaje corporal de él es tan demandante y pidiendo que realmente esto ocurra. Otro detalle bien importante es que a la derecha de sus pantallas, si se dan cuenta que sería el lado derecho de su quijada, el lado izquierdo, nosotros podemos dar cuenta que Nicolás Maduro tiene en esta parte de su quijada siempre una marca particular cuando él está dudoso o nervioso. Y lo vemos cada vez que él va a decir algo que no tiene credibilidad, pero trata de alguna manera de convencer a las personas. Y se le hace ese pequeño huequito como más oscuro y se le marca el músculo como si estuviese tenso o controlado. Entonces, por favor, a mi gente en Venezuela, mucho cuidado porque quizás no van a querer vender algo que no es realmente real o tangible o vacunas que no estén tan aceptadas universalmente o por la Organización Mundial de la Salud. Ojo, ojo a toda mi gente adentro porque él está tratando obviamente de controlar y manipular información visual que no la tiene. Ay, 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 vamos a ver este video. Otra cosa sí que tengo que decir, Nicolás Maduro tiene problemas de salud, sus niveles de respiración son muy extraños. Él está respirando y le está costando respirar. Y no puede ser, Andy, y ese tipo de respiración, por curiosidad, ¿no se puede deber al sobrepeso quizás? Bueno, el sobrepeso es una razón de enfermedad y una razón, la obesidad es una enfermedad y puede que tenga otras razones, pero es muy delicado y eso lo puede ver obviamente cualquier médico porque cuando, y a nosotros como analistas, si de repente llega alguien a un aeropuerto y vemos problemas de respiración, probablemente los vamos a llevar al paramédico inmediatamente a revisión, porque puede que caiga en un síndrome distinto la persona. Entonces, esto es muy curioso y ojo con el estado de salud de Nicolás Maduro y con lo que puede ocurrir próximamente en mi país. Bueno, muy pendiente. Vamos a ver este video de Macron. ¡Les pegó! Es muy fuerte y es muy notorio y es algo que yo siempre le digo a la gente, aprendan a leer el lenguaje corporal del que tienes al frente porque uno no sabe cuándo va a ser atacado, Norkis. Uno no sabe en qué momento una persona puede reaccionar en contra de nosotros y fíjense que hay una señal súper importante que es cuando le da la mano, le da el brazo, ese ciudadano francés, me imagino, ¿no?, para asumirlo porque están en Francia, él agarra la mano desde la parte de abajo del presidente de Francia y lo ala hacia él. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona te va a sostener desde abajo, recuerden siempre que es una intención de agarre y de control, mucho cuidado en la calle, sobre todo una información bien importante para los papás y para las mamás cuando de repente vean gente cercana a sus chamos y la forma de agarre sea desde el ángulo inferior porque normalmente la gente que te agarra del ángulo superior, el abrazo que es muy típico venezolano, es una señal de cariño, de aprecio y de protección. La otra es muy, hay que tenerle miedo, hay que tenerle cuidado y bueno, vimos la reacción inmediata obviamente de la protección de Macron. Pero que increíble como un gesto te puede decir tantas cosas, el solo hecho de agarrarle la mano por debajo ya te quiere decir, te voy a atacar, ten cuidado, moja, ojo pelado. Yo me echo para atrás, yo me echo para atrás y yo voy a hablar un poquito del nervio vago, yo sé que no me queda mucho tiempo porque el nervio vago es lo que llamamos nosotros intuición y la conexión está por el oído. Cuando tú sientes algo, hijo, hija, reacciona, actívate, si tú te das cuenta que el lenguaje corporal tiene algo que no te viene bien, bien, échate para atrás, crees tu capacidad de lectura porque el nervio vago funciona igual como en los venados, en los animales, para receptor de todo lo que puede ocurrirte en tu entorno. Claro, igual para todos los papás y mamás que nos están viendo en este momento, estén muy pendientes con sus hijos y enséñelos a protegerse. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Andy Salanti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!